Este 2019 ha sido un año donde la creación de contenidos digitales ha tomado muchísima fuerza. Hoy en Alfombra Roja nos acompaña un fotógrafo profesional y encargado de crear contenidos para marcas nacionales. Recibimos a Rafael Saldívar. Rafa, bienvenido. Gracias Diana, un placer estar con vos. La verdad que es expectante lo que vamos a platicar esta mañana. Bienvenidos a este espacio en el cual hablaremos un poco acerca de tu experiencia. Empecemos describiéndote a ti. ¿Cómo te describes a ti mismo? Pues soy una persona bastante proactiva. Siempre busco sacar lo mejor de cada situación. Incluso muy autodidacta. Suelo buscar en qué cosas fortalecer mi conocimiento y de qué forma puedo ir creciendo poco a poco. Dicen por ahí que nuestra infancia configura una gran parte de nuestra vida después como adultos. Háblanos de tu niñez. ¿Qué momentos recuerdas así bien puntuales? Fíjate que siempre fui alguien bien travieso. La verdad en la escuela de repente me metí en muchos problemas. Pero siempre estaba esa parte de querer convivir con la gente o de sacar un buen rato con mis amigos. Y pues la verdad que creo que esto me marcó bastante el hecho de querer convivir con bastante gente y querer relacionarme. A pesar pues de que siempre estaba esa picardía de querer hacer esto y querer hacer lo otro. Pero siempre fui una persona y un niño de tener muchos amigos y de jugar con todos y llevarme bien con todos. ¿Cómo iniciaste en el área de la fotografía? ¿Recuerdas tu primera sesión de fotos o la primera vez que tomaste una cámara y comenzaste a hacer magia a través de ella? Fue bien divertido de hecho. Comencé con una cámara que me vendió un amigo a un precio bastante bajo. Me dijo te la voy a vender. Está mala. Eso sí está mala. Y si la puedes arreglar pues bueno por vos. Y resulta que empecé a tomar fotos. Logré a mandar la pieza, la arreglé. O sea todo. Y comencé con la excusa de sacar fotos para productos que estaba vendiendo en ese entonces. Entonces no estaba de moda lo de los casilleros y empecé a vender relojes, camisas que compraba por internet. Y aprovechaba a tomar fotos con la cámara que había comprado. Y la loca idea de empezar a grabar canciones y sacar fotos con mis amigos, músicos y todo. Me salió la loca idea de de repente empezar a sacar fotos como ya no solo por hobby sino que de repente generar algo de ingreso a través de eso. ¿Cómo te preparas para poder mejorar como fotógrafo, para ofrecerle algo mejor a tus clientes, algo mejor a las marcas con las cuales trabajas? Sí, mira, es importante en este tipo de cosas mantenerte actualizado. Soy, como te dije, soy una persona autodidacta. Siempre paso viendo videos de tips para mejorar en este aspecto, tips para mejorar en lo otro. Y nunca me estanco en decir ok, ya lo aprendí todo. Sino que siempre voy, pues si veo una oportunidad de sacar un curso, si veo la oportunidad de sacar un diplomado, pues lo hago. Y es lo que te digo, actualizarte te lleva mucho más allá. Y no estancarte en las cosas ni acomodarte, quizás sea la palabra. Evolucionar, actualizarse. Exacto, exacto. Y evolucionar y aprender, pues de muchos, porque nunca se termina de aprender. Y hay que reconocer el buen trabajo de los demás. Sé que hay muchos fotógrafos en Honduras que lo hacen muy bien. Y pues reconocer su trabajo y destacar en lo que te hace único a vos. Y al final con lo que mencionabas, aparte de que pueden existir muchas personas dedicadas a un mismo mercado, creo que cada una tiene como ese valor agregado, esa característica que lo hace diferente. Por ejemplo, hoy podemos ver que nos trajiste algunas fotografías de sesiones de bodas, también te dedicas al ámbito corporativo. ¿Cuáles son como aquellas principales características que dirías tú que diferencian al ámbito empresarial y llamas como una sesión de bodas o una sesión para una persona? Te puedo decir definitivamente que en una sesión de bodas yo me conecto con mis clientes. No los veo como el simple hecho de que voy a sacar unas fotografías para ellos o algo. Y es un poquito más fluido, ¿no? Estar platicando con ellos, de repente en una historia salió una sonrisa, capturas el momento, ¿me entiendes? Entonces, pero creo que en la parte corporativa quizás el trabajo es un poquito más estricto, como hay límites de cosas que podés y no podés hacer, incluso con las cuestiones de fechas, ver competencias y tratar siempre, ¿verdad? Como te digo, uno admira el trabajo de los otros, pero trata de destacar en tu estilo y en el trabajo que vos haces personalmente. Creo que eso que mencionabas tú, lo del campo ya más empresarial para un negocio o XY empresa, también tienes que seguir ciertas estrategias, ¿no? A ver qué es lo que quiere alquinar la empresa a lograr a través de su producto, de sus fotografías. Ya hablando un poco acerca de la sesión de preboda, ¿en qué te enfocas tú en lograr? Sabemos que pueden haber muchas sesiones para novios, pero cada una es diferente. ¿Cómo haces para que sea memorable? Sí, la verdad que es indiscutible el hecho de que tenés que conectarte con las personas. No son simples clientes que te están pagando por unas fotos, sino que son gente que te busca para decir, yo quiero que vos captures este momento y que dejes plamado este recuerdo, ¿me entiendes? Entonces, creo que lo primero es conectarte con ellos, conocerlos. Siempre trato de salir. Cuando una persona me dice, quiero que cubras mi evento, quiero que cubras mi boda, es como, ok, reunámonos un día, platiquemos qué cosas te gustan hacer. Porque algo que destaca en la fotografía es mostrar el ser. O sea, si vos tocas la guitarra, si vos sos médico. Esa naturalidad que se debe de lograr. Exacto, exacto. Y pues, nunca vas a lograr este tipo de cosas si hay un ambiente tenso, si no conoces a las personas, ¿me entiendes? Y pues, definitivamente, conocer en el área en la que estás trabajando, de repente el lugar te ayuda bastante por el tipo de personalidad de cada uno. Planificar tus fotografías, no todo es improvisado. Sí, muchas cosas, hay sonrisas, hay momentos que salen naturales, espontáneos, y la verdad que me encantan. O sea, es lo que más disfruto de hacer esto. Pero siempre va todo bajo una línea de, voy a seguir esto, y si de esto sale algo bueno, lo agarro. Como mencionas tú, también ahí sale como la esencia de la persona, la esencia de lo que son ellos, que luego son plasmados a través de estas fotos. ¿Tienes alguna inspiración, alguna persona, algún fotógrafo que te inspire? Sí, de hecho sí, sigo, uno trata de crear su estilo, siempre como fotógrafo tenés que caracterizarte porque vos haces este tipo de fotos, vos tenés este estilo. Y una de las personas que yo siempre he seguido fue esa Fer Juaristi, él es fotógrafo de bodas excepcional. ¿De dónde es él? Es mexicano, es mexicano. Lo sigo hace quizás un año y medio que empecé con este rubro. Y otra persona que admiro bastante por el hecho de la manera en que se desenvueve la publicidad es el cineasta Zach King. Suele hacer videos muy interactivos y muy sorpresivos, quizás algo que no te imaginarías en un video de publicidad. Y estas dos personas han sido de inspiración bastante, aparte de muchos fotógrafos hondureños, como te digo, es de admirar el trabajo que hay y el talento que hay en Honduras. Claro, y cada uno se distingue por una cualidad en especial. Así es. Háblanos de tu primera experiencia laboral, aquella experiencia que te haya dejado mucho satisfactoriamente. Puede ser la primera o también puede ser de las últimas que has tenido. Pero que haya dejado como ese sentimiento rico, de que lo pasaste bien en esa sesión de fotos. Creo que quizás no te diría una sesión de fotos exacta, porque cada momento es único con todas las personas. Pero un periodo que disfruté mucho fue cuando trabajé en una escuela de San Pedro Sula. En esta escuela mi jefe era incluso mi pastor, mi padre espiritual. Y la verdad que aprendí mucho en esa temporada. Fue un tiempo de desarrollarme y esa fue como la plataforma para llegar al lugar en donde estoy ahorita, que me ha sido de mucha honra, la verdad. Siempre he tenido esa guía y ese aliento de estas personas que me han dicho, vos podés, vamos a salir adelante. Rafa, ¿cómo sientes que la fotografía está avanzando actualmente en el mercado hondureño? Pues te diré que hay mucha gente, fotógrafos, de repente principiantes que están empezando en esta parte y mucho talento. O sea, yo te puedo decir, personas que de repente vienen comenzando, que yo admiro bastante su trabajo. La verdad que cada persona tiene su talento único, su estilo, su forma de hacer las cosas. Y quizás lo que para mí no es bueno, pero para otras personas lo es, tiene su sentido en general. Como decía Will Smith, tenemos que tener el talento, pero también trabajarlo, explotarlo. Claro, así es, así es. Rafa, ya para despedirnos, ¿qué frase de motivación es la que te ha inspirado a lo largo de tu vida y que quisieras compartir hoy en este espacio? Soy una persona muy visionaria y algo que me marcó, que escuché hace un tiempo de mi guía espiritual es el que no planifica su vida, que se conforme con la que la vida le dé. Y la verdad que si quieres llegar a superarte y a cumplir tus metas, tienes que llevar un propósito, tienes que planear y tienes que enfocarte en tus cosas. Hermoso mensaje. ¿Cómo te podemos contactar en las redes sociales para, ya sea un trabajo o también para poder ver tu portafolio? Me pueden buscar en Instagram, Facebook, en mis páginas personales como J Rafael ZR y me pueden buscar en mi página de Facebook, estrictamente fotografías como Rafa Saldívar Fotography. Igual pueden visitar mi página web, rafasaldívar.com y ahí pueden ver todos los trabajos que he realizado últimamente. Todos esos fascinantes detalles, los cuales describen todas tus sesiones de fotos, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias Rafa por habernos acompañado en este espacio. De verdad que aprendimos mucho de toda tu experiencia y la verdad que quedamos deseándote muchísimos éxitos en todos tus futuros trabajos y como dices tú, seguir planificando para que vengan frutos de verdad con bastante éxito, ¿no? No, gracias, gracias a vos, gracias al equipo detrás de cámaras. Es un honor para mí estar aquí y poder impartirles del conocimiento y aprender de ustedes también. Muchas gracias Rafa. Con esto nos despedimos y volvemos con más de Alfombra Roja.